Eres como una espelita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, sé cruel martillo que me da tu amor No me importa lo que hagas y en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mí Ay, suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espelita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Y que pase lo que pase que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Que eres como una espelita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor